En el Shabbat Kodesh, Perashat Ben-Midbar, nos acercamos a un Shabbat hermoso, significativo. Quería decirles que nuestros jajamim establecieron que la lectura de Ben-Midbar siempre sea una semana previa a la llegada de Shavuot. Se acerca también Haga Shavuot, que va a ser el próximo Monsai Shabbat. Por este año tendremos Perashat Ben-Midbar y la Perashat de Nassau, y luego llegará en la noche, cuando concluya el Shabbat, llegará la santidad de Lintov. Perashat Ben-Midbar, entre otros temas, registra las órdenes de Akadoyo Rujo a Moshe con respecto a la disposición adecuada del campamento de Israel durante el viaje, durante su tránsito por el desierto y durante su acampar en el desierto. Sus viajes por el desierto tenían que seguir una secuencia específica, y su campamento, su Hanayá, se mantuvieron en forma particular, con cada tribu situada en un lugar designado. Un Pazuk de esta Perashat resume el principio básico que subyace a estas instrucciones. Ben-Israel van a acampar cada uno en su campamento y cada uno con su estandarte. Behanú Ben-Israel, Ish al-Mahaneu, ve-Ish al-Digló. Hermosa definición. El componente esencial de este sistema era la asignación de cada tribu y cada familia a su lugar específico, asegurando así un procedimiento ordenado y metódico para el viaje y el campamento. En cierto sentido, puede decirse que esta descripción caracteriza la vida de Ben-Israel en el desierto, en el Bitbar en general. Así como a cada tribu y familia se le asignó un lugar particular, evitando así contiendas y disputas, cada miembro de Ben-Israel vivía, en términos generales, Ish al-Mahaneu, cada uno en su campamento, ve-Ish al-Digló, y cada uno a sus estandartes que estudiamos al principio de la semana, en su lugar determinado. Durante los años del viaje por el desierto, todos vivían con el mismo estandarte y con los mismos recursos. Cada persona recibía su Omer de maná, de man, todos los días, y nadie poseía tierras u otros bienes de los que pudiera tratar de obtener una ganancia. El Talmud, en el Gemara en Bababatra, 60a, destaca la famosa observación de Bilam, el hechicero de las naciones, un profeta con mucha malicia, de que en Ben-Israel hablaban, Bilam, las tiendas de campaña de Ben-Israel, donde habitaban, no estaban una frente a la otra, no se podían ver uno frente al otro, es decir, que no estaban mirando dentro de las casas de los demás. Más allá de la referencia obvia a la calidad de la privacidad y la modestia, este comentario quizá se relacione de manera más general con el sentimiento de satisfacción personal que prevaleció durante este periodo. No había competencia comercial o social. La gente no miraba con curiosidad o envidia a la propiedad de sus vecinos para comparar y contrastar sus niveles de vida. Ben-Israel vivieron cada uno en su campamento y cada uno con su estandarte, con tranquilo y cada uno con su tranquilidad y estar contento con su suerte, sin sentirse inquieto por la suerte de los demás. A esta luz, tal vez, podríamos explicar un pasaje de una de las poemas que cantamos durante el Shabbat, Kol Mekadesh Sheviyin, todo aquel que consagra el día séptimo, que se canta generalmente los días viernes de noche y que afirma que todos los que observan correctamente el Shabbat serán recompensados abundantemente, cada uno en su campamento y cada uno en su estandarte. La referencia a este pasú quizá tenga la intención de asegurar a todos quienes observan el Shabbat una amplia recompensa que no disminuya de las bendiciones de los demás. El poeta enfatiza que él habla de Kol Mekadesh Sheviyin, cada persona que observa apropiadamente el Shabbat y así garantiza que, independientemente de cuántas personas cumplan con este criterio, los recursos de bendición y prosperidad no se agotarán. Y así entonces, Bnei Israel vivía en el desierto, cada uno en su campamento y cada uno de acuerdo a su bandera, cada individuo se sentía satisfecho y perfectamente a gusto con su parte, ya que la porción de ninguna persona comprometía la de nadie más, por lo que las recompensas por la observancia de Shabbat se distribuían ilimitadamente, sin que llegue la recompensa de ningún individuo, a expensas de la parte de otra persona. En Shabbat volvemos, por así decirlo, al desierto, a un estado de completa dependencia del Todopoderoso. En lugar de trabajar para nuestro sustento, un día a la semana venimos a la Mesa de Dios, como sabemos, las dos halot de la comida de Shabbat a menudo se asocian con la doble porción del mal, y disfrutamos de las bendiciones que Él nos ha otorgado. La recompensa por la observancia del Shabbat es la capacidad de vivir la vida cada uno en su campamento, con abundantes bendiciones que obvian la necesidad de luchar y competir con los demás para vivir en paz, prosperidad y najat, tranquilidad, como hicieron nuestros ancestros durante sus años de viajar por el desierto. Shabbat shalom. Un beborazo.